Risk of Rain 2 es un juego cuyo escalado de dificultad y gran cantidad de contenido puede resultar abrumador para los nuevos jugadores. Por esto mismo, el fin de este video es el de brindarle una serie de consejos que les permita sobrellevar las partidas de una manera menos complicada y más efectiva. Si son jugadores novatos este video es para ustedes, y si ya están algo adentrados en el juego quédense, que pueden encontrar algún dato que les resulte relevante para la siguiente partida. Lo primero y más importante es aprovechar el tiempo de manera correcta. Para los que todavía no saben, la dificultad del juego avanza conforme al tiempo que pasamos en la misma partida, es decir que mientras más juguemos, los enemigos causarán más daño y tendrán mejores defensas. Tratar de durar aproximadamente 5 minutos por nivel es la mejor opción, ya que extenderse mucho más aumentará notoriamente el nivel de dificultad. Si no pudieron abrir todos los cofres del escenario no se preocupen, que hay posibilidades de adquirir más y mejores objetos conforme avance el juego. Para realizar adecuadamente el manejo del tiempo, es necesario priorizar de manera correcta el uso del oro que adquirirán por matar enemigos. Tengan en cuenta que una vez finalizado el teletransportador dejarán de aparecer enemigos, y por consecuente dejarán de adquirir oro en dicho nivel. Por esto mismo recomiendo dejar las estatuas de chances siempre para el final. Una vez hayan abierto todos los cofres de la zona cercana al tepe, y si les sobró algo de oro, podrán invertirlo en dichas estatuas. Recuerden que todo el oro que no se usa, se vuelve experiencia para nuestro personaje al final de cada fase. Los mejores escenarios para farmear objetos son aquellos que pertenecen a las variantes de la cuarta y quinta fase. Para ser más específicos, profundidades avisales, arboleda desgarrada, canto de la sirena, y prado celeste. Esto es debido a que las multitiendas de estas fases tienden siempre a vender objetos verdes, cuya dificultad de obtención es mayor que la de los blancos, y suelen ser en muchos casos, muy relevantes para la partida. Adicionalmente, en cada variante de la cuarta fase, siempre existirá la posibilidad de adquirir un objeto rojo, cuya dificultad de obtención está por arriba de casi todos los objetos del juego. En estos niveles no importa si se exceden por encima de los 5 minutos, siempre y cuando sea para conseguir más objetos. Hay mucho contenido desbloqueable, sin embargo no hay un orden establecido para hacerlo. Por eso mismo recomiendo ponerse pequeñas metas para desbloquear una serie de objetos u personajes por partida. Tanto en el diario como en la sección de desafíos, podrán identificar cómo desbloquear cada uno de ellos. Personalmente recomiendo acceder al diario, y una vez ahí, solo deben parar el cursor del mouse sobre algún objeto u personaje bloqueado, y les dirá el desafío necesario que deben llevar a cabo. También recomiendo entre cada partida, revisar las entradas del diario, ya que puede ser una buena idea para ver los nuevos objetos desbloqueados y los beneficios que estos otorgan. De esta manera se puede ser más objetivo a la hora de saber qué decisiones tomar. Dos de las estructuras que pueden aparecer de manera aleatoria en los entornos son las scrapers e impresoras. Estas se pueden utilizar para transformar objetos que no sean de gran utilidad en otros que aporten más mejoras. También pueden emplear el uso de los calderos para el mismo fin. En la descripción les dejo el link a otro video en el que explico más a fondo estas mecánicas. Por último, si les surge alguna duda les recomiendo revisar la wiki. Allí podrán encontrar información sobre cada aspecto del juego. Ya sean desafíos, objetos, escalados, enemigos, entornos, interactuables etcétera, desafortunadamente la misma está en inglés, pero no hay nada que no se solucione con el buen traductor de Google. También la dejaré en la descripción. Con esto daré por concluido el video. Si tienes algún otro consejo que consideres como uno de los pilares fundamentales del juego, te invito a que lo dejes en la descripción. De esta manera podremos ayudar a nutrir a quienes comienzan o aquellos que quieren mejorar. Si te sirvió alguno de estos consejos, te agradecería que le dieras like y compartas el video. Suscríbanse para estar al tanto del nuevo contenido del canal. Gracias por ver. Gracias por ver el video.